Un país que era un país hasta por ahí no más, porque en verdad fue creado básicamente por una decisión internacional, Libia, se recompone y trata de inventar una nueva nación. Una nueva nación sobre un tejido democrático que no existe. Tras 42 años de ejercicio del poder, finalmente le ha llegado la hora del retiro en principio provisorio, porque el hombre probablemente reaparezca en algún momento, a Muammar el Gadafi. Estamos hablando de un estado inventado. Libia es un estado inventado. En 1951 las potencias coloniales de la época, Francia, Gran Bretaña, toman tres fragmentos de una nación absolutamente desértica. Una nación que había sufrido la experiencia colonial italiana, pero que no tenía ni entramado ni historia como nación, y la convierte en un estado soberano. Años más tarde aparece el petróleo, el famoso petróleo, con el cual Libia habrá de generar una riqueza portentosa, sobre todo cuando los precios del petróleo se cuadruplican en varias generaciones. En esa Libia insólita, extravagante, que ya en los años 70 el general Perón había de alguna manera visualizado como un socio estratégico de los pueblos de América Latina, se encaraba en el poder un hombre que tenía cuando asumió la dictadura 27 años. ¿Cuál era su modelo? Gamal Abdel Nasser. ¿Quién era Nasser? El hombre fuerte de Egipto. El hombre que había, de alguna manera, patentado esta idea de una especie de socialismo militar, lo que se dio por llamar el nasserismo, ¿vale? Es decir, regímenes militares con una impronta popular y con un proyecto más o menos socialista. Ese era el líder, esa era la figura, era lo emblemático para el Gaddafi. Los años fueron pasando, la historia es muy larga como para contarla en televisión, pero el personaje se convirtió en un dictador muy cruel y particularmente inescrupuloso. Para recordar, Libia, con el Gaddafi, por ejemplo, apoyó diferentes, diferentes regímenes, sobre todo diferentes intentonas revolucionarias y específicamente terroristas. Financió a Lira de Irlanda y desde luego estuvo vinculado con dos o tres terribles atentados terroristas a nivel internacional. ¿Qué está pasando en el mundo árabe? ¿Por qué solamente uno va a hablar de Libia? Porque hay una sensación, para mí es una sensación de primavera democrática. Regímenes que eran ya insustentables se van cayendo. Túnez, el caso de Egipto con Mubarak. Pero en definitiva, ¿está pasando una revolución? ¿Tenemos elementos de juicio como para percibir que en ese mundo árabe hay realmente la creación de una sociedad civil con competencia política, con libre concurrencia? ¿Va cambiando la cultura? Las mujeres, por ejemplo, que son históricamente las condenadas a ser ciudadanas de segunda categoría, básicamente en el mundo islámico. En el mundo árabe, ¿están recuperando protagonismo? En algunos casos sí, un poquito como Túnez, pero con muchas dudas. Todavía es más un proyecto que una realidad. Estas sociedades cerradas, estas sociedades absolutamente represivas, estas sociedades que han, en el caso de Túnez, perdón, el dictador que se fue, estuvo 27 años en el poder. Este hombre que por ahora dirige Siria, Afez el-Assad, su padre, estuvo en el poder 30 años, y ahora el que lo sigue, Bayar el-Assad, 10 años lleva. No hay sucesión, no hay... Acá se habla en el país de las elecciones, en la Argentina es natural, nadie se imagina un presidente eterno. En esos países sí. Para redondear, ¿qué es lo que viene después de esto? No se sabe. Porque lo que viene a reemplazar a Gaddafi es por ahora una colección de tribus, de grupos, y desde luego la presencia de la OTAN. Pero yo no sería fiel con la información si no compartiera con ustedes algo que me preocupa como ciudadano argentino. Yo le pido por favor al señor director que ponga en cámara esta foto, y que veamos exactamente cuáles son las palabras que dice, hace apenas dos años, Cristina Kirchner, de Muammar el-Gaddafi cuando lo visita en Libia. A esas alturas, nadie ignoraba quién era Gaddafi. Nadie ignoraba su historia de apoyo sistemático a todo tipo de aventuras terroristas. Nadie, por otro lado, ignoraba su condición de líder antidemocrático y represivo, que en estos últimos años y sobre todo en los últimos meses se hizo muy visible. Me parece que es importante para reflexionar sobre cómo se debe formular una política exterior en un país como el nuestro. ¿Con qué seriedad o con qué falta de seriedad? Y sobre todo, ¿de qué militancia y de qué identidad de valores hablamos? ¿Cómo la Argentina puede tener un gobierno que haya expresado identidad de valores con Muammar el-Gaddafi? El hombre quizás ya sea el pasado, pero lo que es presente, lo que es absolutamente vigente, es la preocupación por una política exterior, la nuestra, mucho más consistente, mucho más seria, y sobre todo, mucho más comprometida con valores democráticos. Nota al pie de página. Mientras siguen las represiones, en Siria ya mataron 2.000 personas en los últimos cuatro meses, en Israel están los indignados en la calle. Pero que se sepa, no los están corriendo ni a balas ni con tanques. La opinión con la firma de Pepe Eliashev. La opinión con la firma de Pepe Eliashev. La opinión con la firma de Pepe Eliashev. La opinión con la firma de Pepe Eliashev